Le voy a contar mi historia Cuando tenía quince años Cuando tenía quince años Le voy a contar mi historia Cuando tenía quince años La gente de aquellos tiempos Éramos dos como hermanos Éramos dos como hermanos Desde que salía el sol Ya estábamos trabajando Recogiendo el algodón Con el porrón y los sacos Y aunque estaba trabajando Y aunque estaba trabajando No me faltaba alegría Los años de mi niñez Es lo mejor de mi vida El río Guadalquivir Todos los días lo pasaba Todos los días lo pasaba El río Guadalquivir Todos los días lo pasaba En una barca pequeña Con el miedo que me daba Con el miedo que me daba Cuando llegaba la tarde Mi hijo acá a mí me esperaba En el otro lado del río Pa' acompañarme a mi casa Y aunque estaba trabajando Y aunque estaba trabajando No me faltaba alegría Los años de mi niñez Es lo mejor de mi vida Cuando llegaba el invierno Nos íbamos a un cortillo Nos íbamos a un cortillo Cuando llegaba el invierno Nos íbamos a un cortillo A coger las aceitunas Con el agua y con el frío Con el agua y con el frío Empezábamos el día El pantalón y el sombrero Cogiendo las aceitunas Que se habían caído al suelo Y aunque estaba trabajando Y aunque estaba trabajando No me faltaba alegría Los años de mi niñez Es lo mejor de mi vida Muy cerquita de Armodoba Allí teníamos la casa Allí teníamos la casa Muy cerquita de Armodoba Allí teníamos la casa Mis padres y mis hermanos Qué bien que me lo pasaba Qué bien que me lo pasaba Y enfrente había un vecino Rubio de pelo rizado El que ahora es mi marido Y no se va de mi lado Y aunque estaba trabajando Y aunque estaba trabajando No me faltaba alegría Los años de mi niñez Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Y porque estaba trabajando No me faltaba vazio Gracias.